Hace un año hoy que el entonces presidente Barack Obama accedió a uno de los reiterados reclamos del régimen de La Habana. Corrían sus últimos días en la Casa Blanca cuando el mandatario eliminó por decreto la normativa conocida como pies secos, pies mojados. Esto fue el 12 de enero del año 2017. Ricardo Quintana recapitula lo que ha sido un año sin este beneficio migratorio y su significado. ¿Cómo llores, papá? Ponte fuerte. Es que soy el último, Diego. ¿Eres el último? El último, Diego. ¿Cómo te dijeron? Se quedaron ahí todos los cositos, la mujer y todas se quedaron ahí. Bueno, pues fue el último regalo de Obama a Raúl Castro, que si bien ha variado el comportamiento del cuarto éxito procedente de Cuba, separó familias y dejó un escenario de cubanos cerrantes en Sur y Centroamérica. Bueno, hermano, felicidades, llegaste a la libertad. Ya te tienes fuerte ya. José Antonio Batista fue el último cubano que cruzó la frontera con Texas. Ese día, a las cuatro de la tarde, se escuchó el portacio de Obama al cuarto éxito de cubanos. Habíamos alrededor de veintipico que estábamos ahí antes de las cuatro de la tarde. Quiere decir que si la ley fue después de las cuatro, me parece que todo lo que estábamos antes de las cuatro teníamos derecho a ser procesados para cruzar. En Miami, Maylene guarda amargos recuerdos. Aunque ella logró entrar el 28 de diciembre, atrás quedaban sus seres queridos. Por una llamada telefónica me dijeron, por favor, enciende el televisor. Y cuando vi la noticia, realmente fue bien devastadora, teniendo en cuenta que, o sea, causó la división de mi familia. Su esposo e hijo hacían trámites en Cuba para viajar a México cuando entró en vigor el decreto ley. Se suponía que ellos venían aproximadamente el 17, 18 de enero y nunca fue así porque debido a la ley, que un buen día amanecimos con esa nueva, pues nos quedamos divididos. Así justificó la Casa Blanca la adopción de esta medida. Al dar este paso, estamos tratando a los inmigrantes cubanos de la misma manera que tratamos a los inmigrantes de otros países. El gobierno cubano ha acordado aceptar el regreso de los cubanos que tienen orden de deportación, al igual que ha aceptado el retorno de los inmigrantes interceptados en el mar. Congresistas de origen cubano hicieron lo que pudieron, pero la medida había llegado para quedarse. Para el programa de pies secos, pies mojados, nunca tuvimos mucho apoyo en el Congreso para continuarlo. Así que eso ya se sabía que los días estaban contados. El régimen de Cuba se sale con la suya porque el régimen siempre había pedido que levantaran esa ley. Como consecuencia, la reducción en el ingreso de cubanos por la frontera fue inmediata. Cifras de protección fronteriza daban cuenta que en 2016 entraron por esa vía más de 41 mil cubanos, pero ya en enero de 2017 la cifra de ingreso disminuyó a 1,057. En febrero solo entraron 65 y en marzo 21, para una disminución de 64%. Estamos peores que el resto del mundo. ¿Por qué? Porque cuando te quitan algo que tú has tenido, tú lo extrañas. El resto del mundo nunca tuvo los beneficios que teníamos nosotros. El pie se acopía mojada nunca va a regresar. El paro a los cubanos entrando por la frontera va a ser casi cero. ¿Y cuál ha sido el resultado más grande? El número de cubanos entrando ilegal. Por mar, el flujo migratorio de cubanos interceptados, disuadidos a regresar o que arribaron a la costa en 2017 también descendió. Fueron 1,934 casos, de los cuales 1,468 fueron interceptados en el estrecho de Florida, el Caribe o en aguas del Atlántico. Para nosotros era una esperanza, una esperanza de vida, a poder librar de esto aquí. Yo no pierdo el sueño, ¿me entiendes? Yo si me pudiera volver a tirar al mar, yo me tiraría miles de veces. Manuel Reyes quedó trabado en Nuevo Laredo. Era aquella ilusión de llegar a cualquier frontera de los Estados Unidos y poder llegar a una frontera y entrar, ¿no? Eso fue para mí algo muy fuerte. Se entregó en febrero y estuvo cinco meses retenido en un centro para inmigrantes. Al ser opositor, ¿no?, del régimen comunista y se me hizo un juicio, ¿no? Fui a mis cortes pertinentes de migración y entonces, pues, me dieron asilo político. ¿Tienes que demostrar persecución en Cuba antes de que tú entraste o tienes que demostrar futura persecución en Cuba? También el 12 de enero, la Casa Blanca anunció, el Departamento de Seguridad Nacional está poniendo fin al programa especial de inmigración para médicos cubanos. El programa médico, hemos trabajado con la administración y nuestros colegas para ver qué podemos hacer para renovarlo, pero no hemos tenido éxito. Pero muy a pesar de la desaparición de este beneficio excepcional, Estados Unidos no ha dejado de ser el destino soñado de los cubanos. Así ha pasado un año, pero cientos de cubanos aún permanecen en centros de detención de inmigración a la espera de parol o deportación, aunque este último proceso, según entendidos, no está ocurriendo de manera masiva. Gracias.